El Casademón Zaragoza acaba de dar otro golpe de efecto de la Champions. Se ha ganado al Pau de Salónica, sigue líder y se asegura el factor campo en la siguiente fase. ¿Qué tal? Buenas noches. 9 y 13 minutos. El Casademón Zaragoza será cabeza de serie en la siguiente fase de la Champions, en octavos de final. Hoy se ha asegurado ser al menos segundo en su grupo y eso que hoy ha ganado al Pau de Salónica 86-76 en el Príncipe Felipe. El próximo martes los aragoneses se jugarán a acabar primeros de grupo. Los de Fisac han mantenido el control del encuentro durante los 40 minutos y gracias al acierto en el tiro exterior han sumado su quinto triunfo consecutivo en la competición europea. Hemos conseguido un segundo puesto que parecía que hace dos meses era prácticamente difícil después de perder creo que aquí en casa con Bo me parece que fue. Bueno, ilusionado un poco con este tema, claro. Y no es para menos porque el resultado, como decía, deja al Casademón líder en solitario de su grupo. Le asegura la segunda plaza y dependen de ellos mismos para terminar en esa primera posición en la última jornada. El formato es diferente y creo que aún vale más el factor campo. Así que bueno, ya habiendo asegurado esta primera o segunda plaza, pues contentos del trabajo hecho. Y bueno, nos queda un partido y vamos a por esa primera plaza. Bueno, pues ya ven que el Casademón no falla nunca, da igual que sea la competición doméstica, que sea la CB o que sea Europa, que sea la Champions. Vamos con los detalles de la victoria de esta tarde en el Príncipe Felipe. Luis Alberto Noriega. No ha fallado el Casademón Zaragoza en su cita frente al PAO en el pabellón Príncipe Felipe esta tarde y se ha impuesto por 10 puntos, 86-76 al conjunto griego. Sumando así su quinta victoria consecutiva, lo que le permite certificar su presencia ante los dos primeras a concluir la fase regular. Pero la plantilla tiene ambición, quiere más, quiere concluir primero para así poder tener el factor cancha a favor en los dos cruces antes de la final Ford. Para eso, Sibón gana en Salónica, deberá vencer el próximo martes a partir de las 8 de la tarde también en Aragón TV al Brindisi. El Casademón se ha asegurado el factor cancha al estar entre los dos primeros gracias a la victoria por 86-76 frente al PAO. Con el recuerdo de la recopa muy presente, el Casademón te ha salido a por todas a la cancha. Con cinco triples y una renta máxima de 12 puntos, los aragoneses se han mostrado superiores durante el primer cuarto. Solventes en defensa y en ataque, un Casademón insuperable desde la línea de tres no ha podido evitar que el PAO que apretara y empatara el encuentro hasta en tres ocasiones en el segundo cuarto. Aún así, los aragoneses se han marchado por delante al descanso. La fiesta del baloncesto ha continuado y el Casademón te ha vuelto a ser superior durante el tercer cuarto, sumando una renta máxima de 14 puntos, lo que le ha hecho respirar un poco a los aragoneses. El PAO que ha intentado apretar en el último cuarto, pero no ha podido con un Casademón imparable que se hacía con la quinta victoria consecutiva en competición europea. Nico Brusino ha sido el jugador más destacado del Casademón con 18 puntos. El argentino no ha estado solo en ese capítulo anotador. Díez Sili ha sumado 17 y Barreiro y Ennis con 11 puntos. Cada uno también ha superado la barrera de los 10. Aún así, la fiesta no es completa. Esto nos decía Fisac sobre los lesionados Justiz y Seibutis. No nos cierre los ojos un poco de las adversidades que tenemos al lado. El tema de Seibutis y el tema de Javier son hombres muy importantes para nosotros de cara al futuro. Están ahí en ese impas de saber qué se va a hacer con ellos, hasta dónde bien. Seibutis ha retrocedido bastante. Los dos puede que tengan que dar un paso por el sitio menos adecuado para un jugador que son los quirófanos. El choque también nos ha dejado esta imagen antes de comenzar. Se ha hecho en todos los partidos de las competiciones FIBA esta jornada. Emotivo minuto de silencio en el príncipe Felipe en memoria del fallecido Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial del siglo XXI. Como contábamos ayer, el Casademón ha confirmado hoy que Justiz y Seibutis deberán pasar por el quirófano para resolver los problemas físicos que vienen arrastrando en la presente campaña. El cubano será sometido hoy a una artroscopia para solucionar su lesión de menisco y Seibutis lo hará en las próximas fechas por sus problemas lumbares. El club, por lo tanto, busca ahora un 5 en el mercado. Hubiera preferido perder dos o tres partidos más y tener dos jugadores más. El equipo está jugando al límite y entonces creo que dentro de ese límite es verdad que estamos sacando todos los partidos y hay que estar agradecidos. Pero seamos prudentes en lo que significa el futuro porque necesitamos ayuda. El Casademón se impuso anoche por 10 puntos al Pau, sumando su quinta victoria consecutiva a la Champions. En un partido que dominó de principio a fin y aunque sin llegar a romperlo, nunca dio la impresión de que se le podía escapar. Prusino con 18 puntos fue el máximo. Es con oficio, haciendo poquito a poco, manteniendo un buen ritmo en ataque. Atrás yo creo que también hemos estado en momentos muy bien y bueno, al final han sido 10 puntos, pero ha habido momentos de ir casi 16, 18 arriba, así que bueno, no hemos sufrido. Esa victoria ante los griegos asegura al equipo aragonés terminar como cabeza de serie, estar de cabeza de serie en la próxima ronda de la competición europea. Además, tiene en su mano, queda un partido de la fase regular terminar como líder de su grupo. El triunfo ante el Pau permite al Casademón afrontar la última jornada como líder del grupo y con las cuentas muy claras. Los aragoneses disputarán el cruce de octavos a primeros de marzo con el factor cancha a favor, aunque la plantilla quiere más. Y evidentemente ya una vez situados en el puesto en el que estamos, pues bueno, buscar ese primer puesto, que es muy importante, ya no pensando en este primer cruce, que evidentemente es lo que primero tenemos que mantener en mente, sino ya mirando más hacia el futuro. Para acabar primeros y tener los dos cruces antes de la final Ford con el factor cancha a favor, el Casademón debe vencer en Brindisi el próximo martes, o en caso de perder, esperar que el Bon no venza en Salón Calpao. Mientras la dirección deportiva sigue buscando un pivot que supla el rol de Javier Justiz, en un mercado muy caro a estas alturas de temporada.